Hable. Cómo no, señor. Voy para allí. Un segundo y vuelvo. Sí, qué cosa rara. ¿Qué será esto? Será el cielo. Mira, como parecer, parece el cielo. El infierno no es, ¿eh? No, no, no. El infierno seguro que no es, porque no hay ni abogados ni políticos. Y la venta de coches. Tampoco hay vendedores de oro de la calle Libertad. Sí, además ese tipo medio como que se parecía a San Pedro, ¿no? Ah, sí. Debe ser por la llave, mira cuánto. Sí, y si esto es el cielo, nos quedaremos. ¿Cómo será el sistema? Mirá, no sé, por ahí con la llave hay que usar el repechaje. ¿Qué es eso? Bueno, bueno. Que pase el primero. Jorge Divursi. Ya me haces. San Pedro. Divursi. Sí, sí, sí. En la computadora me sale Divursi, que te has portado mal. ¿Has cometido algunos pecados? ¿Yo? ¿Qué hice? Te doy la tranquilidad de que te vas a quedar en el cielo. Gracias. Aquí sale, como que has engañado muchas veces a tu esposa. Muchas. Gracias. Verdad, verdad. Vas a quedarte en el cielo, pero eso sí, lo vas a tener que recorrer en su totalidad en bicicleta. La bicicleta está ahí afuera. Ve Divursi. Gracias, señor. Gracias. Hay buen tiempo. Ve tranquilo. Y le cambio de bicicleta. Gracias, señor. Gracias. Ricardo Troncone, el señor de adelante. ¿Qué tal, San Pedro? Troncone, aquí me sale que has engañado un par de veces a tu esposa. Sí, pero chiquito fue. Me voy a quedar, ¿no? Te vas a quedar, pero eso sí, vas a tener que recorrer el cielo en motoneta. Bueno, aquí tienes la llave. Recorre el cielo en motoneta. Gracias. Ese es su castigo. Gracias, San Pedro. Saludos al patrón. ¿Qué pasa el que sigue? Tato Basú. Adelante. Señor. Acércate, hijo. No temas. Permiso. Mucho gusto, San Pedro. ¿Cómo anda Basú? Encantado, muy bien. Muy bien, San Pedro. Encantado. Bueno, aquí me sale en la computadora de que te has portado... Sí, sí, sí. Si es bien, yo soy bueno, muy bueno. Yo no hice nada, ¿eh? Exactamente, coincido con la computadora. Te has portado muy bien. Muy, muy, muy bien. Gracias, San Pedro. Y sale además, fíjate, que nunca has engañado a tu esposa. No, no, en 20 años de casado con Kamala engañé eso. Se lo juro, sí. Bueno, el premio para ti será recorrer el cielo en una limusina. Ve afuera y dile al chofer, al que maneja la limusina, que te sirva a recorrer el cielo en ella. Gracias, San Pedro, gracias. Pero antes de irme, no lo quisiera molestar, ¿no? No quiero arrumar su tiempo, San Pedro, pero... ¿Le puedo hacer una preguntita más? ¿Cómo no? Este, mire, con mi amada esposa morimos los dos al mismo momento, al mismo tiempo, ¿no? Vallecieron juntos. Vallecimos juntos, exactamente, como sabe, San Pedro. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Se sabe algo de ella? ¿No sabe dónde está? ¿Cómo era el nombre de ella? Sí, Silvia Colomer, de bazugo. Sí, Silvia... Está en el cielo. Quédate tranquilo que está en el cielo. Sí, sí, ¿y qué está haciendo? Lo está recorriendo, como todos. Ah, sí, ¿de qué forma? De rodillas. ¿Con quién te casaste? ¿De bazugo?